La pandemia del COVID-19 ha golpeado a las empresas pequeñas, medianas y grandes en el 2020. Ante esta problemática, poco a poco con la reactivación económica, diversas empresas se han recuperado y algunas de ellas han aumentado el 4% de su valor patrimonial en la bolsa de valores. Pero, ¿cuáles son los negocios más rentables? Actualmente, el negocio mejor posicionado es el sector metalurgia, que tiene un retorno patrimonial del 18%. Además, en segundo lugar se encuentra el negocio de transporte blindado, con una rentabilidad del 12% ante la necesidad de proteger el traslado de fuertes sumas de dinero. En el tercer lugar se ubican las cerveceras, que tienen un retorno de 11% de la inversión. En el cuarto lugar se encuentran los negocios de lotería, cuya rentabilidad es de 8%. Por último, el quinto lugar es del sector retail, que tiene una rentabilidad del 6% impulsado por la recuperación del consumo.